Hola, bienvenidos a LectoBloggers, nuestro canal literario, yo soy Chester y hoy les traigo un video especial de preguntas y respuestas. Pues este video decidí hacerlo ya que el canal cumplió 4 meses en octubre y llegamos a los 250 suscriptores. Quería hacer algo especial, no se me ocurría nada, así que dije preguntas y respuestas para conocernos un poco más. Comenzamos con las preguntas que nos hicieron por Twitter. Victoria pregunta, ¿cuántos libros has leído en toda tu vida? Pues he leído 185 libros, en lo personal siento que es poco ya que este año comencé a leer muchísimo más que nunca en mi vida y siento que de haber leído como leo ahora en el pasado, pues este número sería muchísimo más alto. Bicho preguntó, aparte de Chester, ¿quién más conforma el equipo del blog? Pues en el equipo somos 4, aparte de mí están Ana, Jessica y Ceci. Ahora las preguntas de Ask. Diego me preguntó, si pudieras escoger solo un libro de Stephen King, ¿cuál escogerías? Pues la verdad esa pregunta es un poco difícil para mí, ya que Stephen King es mi autor favorito y me gustan mucho sus libros, pero si tuviera que elegir solo uno, bueno en general para que sepan solo he leído 18 libros de Stephen King, digo solo porque tiene como un millón, y de los 18 que he leído creo que el que más me impactó, el resplando. Bueno, ese libro de verdad me impresionó de principio a fin, viví asustada, como un mes no pude dormir, terrible, me encantó. O sea, ese libro hizo un cambio en mi vida, aunque suene tonto. Yo era muy miedosa y ahora ya no soy tan miedosa gracias a ese libro. Ahora vienen las preguntas que nos hicieron en el blog. Comenzamos con las preguntas de Laia. Libro favorito. La verdad, mi libro favorito ha ido cambiando con los años. Siempre digo, este es mi libro favorito y leo otro y resulta que es más favorito que el anterior y así. Pero, al menos hasta hoy, en noviembre del 2014, creo que mi libro favorito será Frankenstein. Ese libro me llegó al fondo del corazón inmediatamente. La criatura movió fibra sensible en mi ser y la verdad, me enamoré de ese libro y creo que lo considero ya uno de mis favoritos. Porque ha sido el que más me ha afectado de todos los libros que he leído en mi vida, creo yo. ¿Película favorita? Pues también decir una película favorita, siendo yo tan obsesa con el cine. No sé si se ven, pero allá atrás son películas. Me encanta el cine, pero contestaré más que mi película favorita, contestaré la película que más he visto en mi vida. Y es Moulin Rouge, que la he visto más de 30 veces. Porque, dato curioso, Ewan McGregor es mi actor favorito. Así que, Moulin Rouge. Personaje masculino favorito. Ahí no hay duda, es Sherlock Holmes. Personaje femenino favorito. Ahí sí como que tuve que exprimir mi cerebro para pensar en un personaje femenino favorito. Porque no se me ocurre a ninguno. Pero creo yo es Mina de Drácula. Ya que, pues, era la única mujer en el equipo y no fue una inútil. Así que, me encantó. Pareja literaria favorita. Pues la verdad, no soy nada cursi. Así que, no tengo muchas parejas literarias de donde escoger. Pero si tuviera que elegir solo una, sería, obviamente, Elizabeth Bennet y Mr. Darcy. Porque son perfectos. Libro con el que te hayas reído mucho. Pues... No sé. Es difícil hacerme reír. Pero creo que podría ser mis Whatsapps con mamá de Alba Norcini. Libro con el que hayas llorado. De nuevo, mis Whatsapps con mamá de Alba Norcini. Porque, ajá, me hizo llorar. ¿Desde cuándo lees? Pues creo que leo desde siempre. Desde que aprendí a leer. Me ha gustado leer toda la vida. El problema es que no leía tanto antes como leo ahora. Así que, se podría decir que leo realmente de leer mucho. Desde el 2013. De nuevo, la pregunta de ¿Cuántos libros he leído en toda mi vida? Y son 185. ¿Cuántos libros he leído este año? 74. Así que, saquen cuentas. 74 más 40 del año pasado. Literalmente, todos los libros que me he leído han sido entre el año pasado y este. Qué triste, ¿no? ¿Qué retos te propusiste para este año? Pues, este año me propuse primero que nada leer 50 libros. Cuando llegué a los 50, dije, bueno, que hay 80. Y también me propuse leer más clásicos. Preguntan si conseguí mis retos. Pues, solo me faltan 6 para el reto de los 80 libros. Y leí 28 clásicos hasta ahorita. Así que, creo que sí. Se puede decir que ya voy allá superando el reto. Y también espero leer alguno que otro clásico más antes de que acabe el año. ¿Saga favorita? Pues, creo que sería Harry Potter. No he leído muchas sagas de mi vida. Creo que ha sido la única que he leído. Creo. ¿Series favoritas? Pues, las de Hannibal Lecter. Aunque no he acabado la serie completa. Solo he leído Dragón Rojo, El silencio de los inocentes. Hannibal. Y me falta leer Hannibal Reiter. Hasta ahorita, esa ha sido mi serie favorita. Porque, repito, no soy de leer series ni sagas ni nada. Ahora pasamos a la pregunta del blog, programando libros. Si fueras un libro, ¿qué género serías y cómo sería tu portada? Me gustaría ser un libro de misterio. De esos que dan muchos giros y nunca sabes cómo va a terminar. Me gustaría que fuera impredecible totalmente. Y de portada, me gustaría que fuera de un fondo oscuro. Algo medio tétrico. Con las letras grandes, de color morado. Me gusta el morado. Abby me pregunta que si llegara a trabajar en una librería y viera a un chico guapo, ¿cómo me la acercaría? Que si le recomendaría algún libro y si lo haría, ¿cuál sería? Pues me acercaría, obviamente, con el pretexto de en qué puedo servirte. ¿Buscas algo en especial? Etcétera. Si le recomendaría un libro sería basándome en lo que esté buscando, tal vez. Pero definitivamente tendría que recomendar a mi autor favorito, que es Stephen King. Así que sí, soy un poco predecible en ese aspecto. Siempre ando recomendando Stephen King. Amy Muñoz pregunta, ¿cuál es tu libro favorito de todos los tiempos? Vuelvo a repetir, es Frankenstein. Ahora. Pero también he dicho que mis libros favoritos son El Estad del Vampiro. Otro ha sido Dragón Rojo. Otro ha sido Los Viajes de Gulliver. Siempre cambio de libro favorito, pero ahorita es Frankenstein. La pregunta del blog Born Between Books. ¿Si tendrías que empezar de cero con tu blog, ¿lo harías? Yep. Lo harías sin pensarlo, definitivamente. Anónimo. ¿Qué recomiendas para leer de forma más rápida? Bueno, pues yo la verdad no me considero una lectora rápida. Pero he visto videos en YouTube donde te enseñan a leer un poco más rápido. Y uno de los consejos, tenemos el libro. Y nos recomiendan seguir la lectura con el dedo de una forma rápida. Que los ojos vayan al mismo ritmo que tu dedo. Eso se hace por 10 minutos creo, hasta que ya solito vas leyendo al ritmo del dedo. No atrasarnos, es ir y leer lo mismo que estás señalando con el dedo. Preferiblemente hacerlo primero con un libro que ya hayan leído, con un texto que ya hayan leído. Para que el cerebro relacione las palabras más rápido. Pero a mí me ha ayudado mucho. Sí he mejorado con mi lectura, he leído un poquito más rápido. Y cuando siento que ya voy leyendo lento, lo vuelvo a hacer para volver a recuperar el ritmo. Happiness Life pregunta ¿Qué es lo que más me gusta de mi blog y lo que más me gusta de ser bloguera? De mi blog obviamente me encanta compartir mis gustos, hablar de los libros que estoy leyendo, recomendar los libros que me gustan. Y también de ser bloguera me encanta el saber las opiniones de los demás. Conocer a gente con los mismos gustos, que también les gusta leer. Que me recomienden otros libros, ver otros blogs, checar reseñas. Gracias a ser bloguera he conocido un montón de libros que yo no conocía, que no sabía que existían. Así que eso me encanta. Me encanta conocer a otras personas y pues hacer amigos y la verdad es muy padre. Fernanda pregunta ¿Con qué libro piensas que alguien debería iniciarse en la lectura? Pues la verdad depende mucho de los gustos de las personas. Pero si estamos hablando de un adolescente, de un niño, me gusta siempre recomendar Harry Potter. Porque es una lectura sencilla, pero impresionante. ¿Qué te hace pensar en cosas mágicas? Perdón, mi celular. Disculpen ustedes, mi textura. ¿Qué tal yo? Estaba grabando un video, vas a salir en el video de la noche. ¡Vente! ¡Vente, cerca! ¡Está bueno! ¡Bye! Como decía, Harry Potter estimula la imaginación. Te hace creer en mundos mágicos que en realidad no existen. Yo quiero estudiar en Hogwarts. Recomiendo siempre mucho iniciar con Harry Potter. Y si no, pues la verdad es recomendarle a la persona algo que les guste. Porque tal vez alguien viene y te recomienda, no tienes que leerte El Señor de los Anillos, es buenísimo, y no te gusta. Así que, dependiendo de la persona. Cami pregunta, ¿cómo llegué al blog? Cami pregunta, ¿cómo llegué al blog? Bueno, pues yo he hecho blogs desde que tengo gusto de razón. Sea de lo que sea, donde hablaba de películas, de actores, de cosas que me gustan. Y cuando me di cuenta que habían blogs dedicados específicamente a los libros, pues decidí abrir uno. Y, pues aquí estoy. Y, pues me pregunto en general sobre mis gustos y mis hobbies. Mis gustos son, como ya dije, me encanta el cine, me gustan mucho las películas. Soy de esas personas que se obsesionan con los actores. Y, pues mis actores favoritos son... Ewan McGregor, Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Josh Harnett, Heath Ledger. ¿Qué pato estás? James Dean, por eso el Chester Dean. Jude Law, sé que alguien se me está olvidando y me va a doler después. También me gusta mucho ver series de televisión, me encanta escribir. Obviamente, me encanta leer, me encanta estar con mis amigos. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el arte. Soy maestra, me encantan los niños, me encanta el inglés. Tengo una obsesión con Inglaterra. Mi banda favorita es Linkin Park y por eso me dicen Chester. Y, pues, me encantan los superhéroes. Mi superhéroe favorito es Superman, después le sigue Batman. Mi villano favorito es Loki. Y el Joker. Espero que se ve. Me encanta The Walking Dead y muchas cosas más. Y, bueno, pues, espero que el video les haya gustado. Espero que no se hayan aburrido con mis respuestas. Y, pues, ya saben, si les gustó, regálenos una manita arriba, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal para recibir nuestros próximos videos. Aquí abajito les dejo nuestras redes sociales por si quieren visitar nuestro blog, seguirnos en Twitter, darnos like en Facebook, ver nuestras fotos en Instagram. Muchas gracias por suscribirse al canal, ya somos 250, estoy impresionadísima con ese número. Espero siga creciendo y nos conozcamos entre todos. Nos dejen sus comentarios. Y, pues, ya saben, yo soy Chester. Bye. Chester. 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 Chester.